...situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. De esta manera el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia luego de tener una reunión con su gabinete. La decisión fue tomada tras ser vinculado en escándalos de corrupción con la constructora Odebrecht, pero la situación se agravó con la difusión de varios videos expuestos por la bancada del movimiento Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, donde se revelan supuestos intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski en diciembre. Por su parte el Congreso, constituido mayoritariamente por el fujimorismo, ya planteaba una moción de destitución. La constructora reveló que se había pagado cerca de 5 millones de dólares por el motivo de asesorías a empresas ligadas a Kuczynski cuando era ministro. Es que la sensación que tenemos es que el señor Kuczynski vive en una mentira, no ha hecho ningún reconocimiento de ninguna falta. El proceso de vacancia que se ha empujado es un proceso de vacancia que mostraba claramente hechos objetivos, acreditados por el banco de crédito, acreditados por sus propios socios, sobre su manejo cuando él era ministro. El titular del Congreso dijo que los jefes de las bancadas rechazaron los términos de la carta de Kuczynski, quien manifestó que optó por renunciar debido a la confrontación política que ha creado un clima de ingobernabilidad y criticó la filtración de informes reservados por parte de legisladores. Tras la renuncia, según dicta la Constitución peruana, asumiría el poder el primer vicepresidente Martín Vizcarra para completar el mandato hasta julio de 2021, pero algunos plantean acudir a elecciones. Si vemos que no se tiene la legitimidad aquí en el Congreso, hay que hacer las elecciones generales y el señor Vizcarra tendrá que cumplir con esa ley aprobada en Congreso de convocar en lo más tiempo más breve posible las elecciones generales. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Horas después de hacerse oficial el anuncio de Kuczynski, Estados Unidos a través del Departamento de Estado emitió un comunicado en el que indica que apoya al gobierno del Perú como sede de la Cumbre de las Américas y se compromete a defender y reafirmar el compromiso colectivo regional con la democracia. La trama de corrupción afectó a la clase política de Perú. Odebrecht denunció incluso que financió la campaña electoral de los últimos cuatro presidentes del país. Informó Adriana Peral.